Mi nombre es Natalia Testa, soy docente del taller de pedicuría. Bueno, mi nombre es Arleth Barrera, soy docente en la asignatura pedicuría teórica. Mi nombre es Marianela Soto, soy docente de pedicuría del taller. Soy Marta Soña Franca, soy estudiante de pedicuría del curso de la UTU. Es importante este tiempo para presentarles el nuevo plan 2022 que ofrece la UTU para todos nosotros, no solo siendo un profesional de la salud, sino también terminando el bachillerato. Los cursos de pedicuría que se dan en UTU es un bachillerato que es de tres años. El primer año es un tronco común, en segundo y en tercer año ahí ya aparece el taller de pedicuría con una carga importante horaria y también teórica, por supuesto. La pedicuría teórica abarca todo lo que tiene que ver con la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. Tenemos una historia muy larga, la pedicuría o podología nació en UTU, en nuestra escuela, por el año 1958. Yo soy maestra jubilada y entendía que aún podía dar y hacer cosas, así que trabajé 35 años en la UTU y este curso siempre me esperó porque descubrí que, bueno, trabajar en la salud es muy importante para las personas, para todo lo que uno puede dar. Conozco el caso de una estudiante que vino a ser atendida acá al consultorio y que presentaba una lesión en planta del pie. Eso lo detectó el estudiante, el estudiante consultó con el profesor, el profesor notó que esa lesión de piel era una lesión diferente y le propuso que fuera al médico, al dermatólogo. Y esa lesión nada más y nada menos terminó siendo un melanoma, con un diagnóstico precoz, oportuno, que posibilitó una atención inmediata y por lo tanto que esa chica, que ese estudiante, que era del curso técnico, no tuviera ningún tipo de complicación. Los egresados de pedicuría son profesionales capacitados para trabajar en el área de salud, trabajando en todo lo que son las afecciones funguales, las patologías de la piel y lo más importante es que los que son egresados de UTU van a recibir el título habilitado por el Ministerio de Salud Pública. Ese título los va a habilitar para trabajar tanto en hospitales, en sanatorios, consultorios particulares, también a domicilio. Les da la posibilidad de un abanico importante para poder trabajar de forma tanto independiente como en equipo. Y también los habilita, por supuesto, a la Facultad de Medicina, en el caso de que quisieran concurrir. Acá, por ejemplo, vienen personas a atenderse con niveles socioeconómicos muy deficitarios. Hacen cola las personas para atenderse. Está mucho más cercano a la gente. He descubierto la importancia de cuidarnos los pies, pero hacerlo con seriedad, con profesionalidad y, bueno, dando lo que el paciente merece, que es nuestro compromiso y también dándole seguridad, tranquilidad en las manos que pone su cuerpo, con respeto. Y, bueno, todo eso he descubierto haciendo el curso. Y la docencia descubrí que es buena porque uno tiene que transmitir lo que sabe, porque esto tiene que continuar después de una. Y, bueno, siempre tratando de dar lo que uno sabe para proyectar nuevos profesionales. Que salgan buenos profesionales, no que salgan profesionales a medias, sino que salgan buenos. Y de acá, de UTU, lo hace. Hoy día, la UTU te da la posibilidad de que tú aprendas cómo atender la salud de las personas.